Sujetos desconocidos le hurtaron el vehículo oficial al alcalde de Morales Cauca, Silvio Villegas, cuando adelantaba visita rutinaria a la vereda San Roque el pasado domingo. El mandatario en diálogo telefónico con la redacción de Novedades Televisión señaló que hasta el momento no se sabe quiénes y con qué fin se llevaron el automotor que había sido estacionado a un lado de la vía, mientras se reunía con la comunidad. Tenía una vereda y bueno, cuando volvimos ya no volvimos al camino ya no. Lo dejaron estacionado en la vía y ustedes se metieron más allá del lugar? Sí, me reuní con la comunidad. ¿En qué comunidad fue, alcalde? Por el lado de San Roque. De San Roque. ¿Y eso ocurrió a qué horas ayer? No, eso fue el día domingo. Ah, el día domingo. ¿Y qué se ha conocido hasta el momento? ¿Qué pistas tienen las autoridades? No, 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 no. No tenemos claro qué puede haber pasado y hacia dónde pueda haber. Tiene algún rumbo. No se conozco el rumbo. El vehículo, ¿qué clases es? ¿Qué placas tiene? El que es Toyota, rojo y el que es OBR 035. OBR 035. O sea que hasta el momento no hay pista de para dónde pudo haberse llevado los ladrones el vehículo. ¿Ni quién lo pudo haberse llevado? No, no, no. No tenemos idea. Ajá. El alcalde manifestó que en la zona operan grupos armados ilegales. El alcalde manifestó que en la zona de 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 la zona. Gracias.